El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. Un hombre ingresó a este asadero de pollos ubicado en el norte de Quito la noche de este domingo. Con un cuchillo amenaza a la cajera. Ella de inmediato le entrega el dinero. Al sospechoso apenas le bastaron 20 segundos para cometer el robo. Mientras que afuera a unas pocas cuadras le espera otro sujeto a bordo de una moto. Ambos huyeron del lugar. Bueno, tiene acento extranjero que le decía que le entrega el dinero. Se había llevado unas tablets. Básicamente es la nueva modalidad, la modalidad de motocicletas en dos individuos ingresando a tratar de hacer de las suyas. Actos como estos cada vez son más recurrentes en Quito lo que preocupa a la ciudadanía. Lo que pasa es que ya no hay como trabajar tranquilo porque la delincuencia está bien avanzada, no se puede. El comandante del distrito metropolitano Alain Luna confirmó que este mes los hechos delictivos incrementaron en la capital. Sí, han aumentado los hechos, ha aumentado la respuesta. De este hecho hemos tenido registrados como denuncia seis hechos violentos. Como denuncia. Hay eventos que no son denunciados. Y afirma que solo desde el 23 de octubre han desarticulado a 27 grupos delictivos, por lo que ya refuerzan los operativos en la ciudad. Nosotros estamos coordinando todos los tres ejes que tiene la Policía Nacional, preventivo, investigativo e inteligencia, para poder identificar a los ciudadanos que están delinquiendo. En menos de una semana las cámaras han registrado varios acontecimientos violentos. Y familiares.